Hola, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo está mi plantilla? Se está acostumbrando al Andrés, ¿no? Pero hoy me toca a mí, hoy me toca a mí de venir aquí. Buenas señores, como ustedes estáis viendo, todas las semanas siempre pongo mi paro mis vídeos de cómo los limpio, los preparo y sigo un seguimiento como Pelesa en verano. Y siempre os pongo mi forma de entenderlo, ¿no? Hoy toca, llevo unos días de vacaciones, estoy en Chiclana, pero el andrecito siempre viene de esas de comer, de esas aguas. Mis hijos están aquí en la panadería, están mi gente, siempre, esto nunca se queda solo, siempre gente. Pero el andrecito viene siempre lesa de comer, para yo no tener que venir de Chiclana, cada dos o tres días, pues lesa de comer. Pero ya pasando días, once, días, ocho, diez, nueve, hay que limpiarlo. Siempre lo he sido, siempre lo he hecho, siempre lo hago y sigo. Y fijaros que en la cantidad de excrementos que tienen ya, estos animales, hombre, es una lástima de dejarlo sin limpiar un mes, ¿no? Paro sin limpiar un mes, esto porque no pisan los excrementos, ni se comen las plumas, ni las gaspas que sueltan, ni la tierra. Entonces, pues claro, están limpios y puede, tengo menos probabilidad de que me cojan infecciones, ¿no? Que es lo que siempre pretendo yo, de que no me cojan una infección. Un paro en el momento que coja una infección, pues lo primero que hay que hacer, por lo menos yo hago eso, es quitarle la comida, para que no siga comiendo. Porque si sigue comiendo, sigue la infección. Lo primero que hago es quitarle. Y más siempre dicho por veterinario, ¿no? Porque yo hablo mucho con mis amigos veterinarios y siempre, pues claro, limpieza, limpieza, limpieza y limpieza. ¿Ven? Por eso, hombre, es una pena que le pasen algo, que se mueren ahora, ¿ven? Tener mucho cuidado. Mira, mira la cantidad de excrementos que tienen. Bueno, vamos a proceder a la limpieza. Aquí tengo ya preparado el agua con la lejía. Ahora le voy quitando los comederos. Le he quitado las piedras. Ahora vuelvo a ponérselas otra vez. Y voy echando aquí las escurriduras del agua, la tiro. La he hecho aquí en la macetita. Y he hecho en el agua. Con la lejía. Ahora limpiamos bien el comedero. Limpiamos bien el comedero que tengo aquí todo. Siempre preparadito todo. Que no se quede aquí. Para que no críen bichos. Porque si esto se queda, siempre crían bichos. Siempre crían... Siempre limpito. Este es el comedero de indeciso. Ahora ya la borbazo. Y luego una vez que limpie el pájaro. Que tiene un plumerillo ahí de bandera. Ya lo pondré ya luego. Porque lo voy a desparasitar también. Con un poquito de meforzán. Y agua fresca. Porque está habiendo una calor hoy que no lo vea. Hoy una calor... Aquí se prevé en 32 grados. Fijaros aquí, 32 grados. Y hace calor. ¿Qué no hará en Córdoba? Sevilla. Y toda esa parte de ahí. Horroroso. Horroroso. Pero vamos. Hay que seguir para adelante. Y deciros que... Feliz Viernes para todos. Y hasta luego, Lucas. Feliz Viernes para todos.